buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo una nueva guía para principiantes con todo lo que necesitan saber del juego era con quest y se las estoy trayendo porque el vídeo anterior aparentemente salió con un pequeño error que muchas partes de la imagen sería cortada bien por lo tanto espero que esta vez salga bien voy a tratar de comprobarlo y bueno espero que les sirva que les guste si es así no olviden suscribirse al canal dar like y compartir este vídeo para una mayor cantidad de jugadores y aquí estaremos trayendo varias respuestas a preguntas que ustedes mismos han realizado una de ellas es el tema de las órdenes militares para dar menos de reliquias como subir experiencia de los héroes los métodos que hay academia militar y alianza bien todos estos temas lo vamos a estar tratando también agradecer a los colaboradores del canal que estará surgiendo su nombre allí editado bien vamos a estar surgiendo la pantalla lo podrán estar viendo gracias a todos los colaboradores a los miembros del canal y bueno este también te invito si quieres ser miembro puedes hacerlo y me estarías ayudando enormemente de forma adicional dicho esto órdenes militares bien las órdenes militares son el elemento que utilizamos para atacar las vetas de recursos bien como ustedes saben hay varias formas de conseguir recursos en eventos misiones bien aquí como recompensa de todo esto podemos recibir recursos aquí abajo lo mismo podemos recibir oro también en estos otros también podemos recibir varios varias recompensas como recursos y eso bien otra forma que hay de conseguir recursos es atacar a estas vetas en el mapa que a medida que vamos avanzando van a ser de mayor nivel y mayor de dificultad de las tropas pero bueno vamos a tener las órdenes militares que vamos a tener que gastar que vamos a poder estar como quien dice esté consiguiendo todos los días a las 5 utc vamos a conseguir 3 de forma automática y luego vamos a poder comprar un paquete de 0 con 99 dólares que nos dará uno adicional bien dicho esto vamos a mostrar que prácticamente ataca se va a estar gastando una nivel utilices y eso es la orden militar si vamos aquí a la guía nos dice en fortalecer nos diría que la orden militar es el elemento que se utiliza para atacar las granjas y bueno nos da experiencia o sea recursos y experiencia para nuestros héroes luego tenemos este paquete especial que se les quiere y le quiero mostrar que este paquete por 099 te da una orden adicional solo una y luego puedes conseguir en eventos que saldrán en el futuro todavía no sabemos cuáles son luego tenemos los pergaminos de reliquias que lo vamos a poder comprar por 499 o sea lo recomendable es que compren los tres paquetes por 5,99 y ya le den los pergaminos de reliquias y las órdenes militares bien eso lo van a poder hacer todos los días le va a dar uno y uno adicional por lo tanto todos los jugadores que puedan poner algo de dinero van a tener cuatro por día y los free to play 3 la diferencia no es tanta y por lo tanto no afecta tanto el juego lo que son los pergaminos de purificación son para las reliquias de civilizaciones esto es que a medida que vas avanzando te va a desbloquear otros yo en este caso tengo estos puedo llegar aquí están atacando a nivel 12 vamos a buscar alguno que esté activo que podamos atacar nosotros en no lo estén atacando en este momento vamos a atacar acá vamos a ver qué tropa necesito necesito esta vamos a cargar y enviamos a examinar para que los trate de vencer bien y ahí estaríamos gastando lo que es ese elemento que allí abajo que mismo te dice bien pergamino de reliquias lo mismo o sea nos da experiencia para los héroes y todo eso es muy importante y bueno acá el paquete con el cual vamos a conseguir un adicional y luego nos decía en la guía que aparentemente en algún momento podremos conseguir las órdenes en eventos y los pergaminos en eventos bien eso tendremos que esperar y averiguar cuando será subir de experiencia a los héroes hay varias formas la primera que están viendo o sea al atacar las betas de recursos lo otro al atacar los guardias corruptos de de grado 12 o grado 2 acá no sé bien bien al atacar a estos nos da experiencia eso lo vamos a ver acá en las batallas si venimos aquí nos va a mostrar que hemos ganado una cierta cantidad de experiencia cada uno de nuestros comandantes héroes o como le quieran llamar o personajes bien ganó experiencia y haga por ejemplo dice mineral y estos son los que hemos ganado estas cosas nos han dado también de forma adicional eso lo tenemos que tener en cuenta esa es la primera forma de ganar experiencia de nuestros héroes bien atacando a estos guardianes corruptos las betas de recursos bien con eso se gana experiencia y en este mapa de acá vamos a tener varias opciones también que vamos a poder atacar a ciertos guardianes como es el caso de este de acá que en este caso no nos vamos a estar gastando ningún ninguna orden militar no precisamos y acá prácticamente vamos a atacar a estos nos dice un ataque también complicado pero deberíamos ganar igual si no no pasa nada serán unas tropas perdidas y luego cuando llegamos al centro de la ciudad a nivel nivel 15 se desbloquea este lugar que es de entrenamiento acá podemos entrenar a nuestras tropas y va a ganar experiencia acá vamos a ver todo esto que nos dice experiencia obtenida por héroe por nivel bien tendríamos que ir viendo más abajo nivel 65 y saca con nivel 1 ganaríamos esto o sea le vamos en entrenamiento decimos bueno vamos a enviar a esta unidad la enviamos a entrenar que dice entrena los guardias para que sean más fuertes primero acá deberían entrenar los guardias entrenamiento especial de tropas aliadas instructores aprendiz a ver a ver alianza hecha privado no acá cambiaron algo porque se supone que antes te dejaba entrenar acá se supone que entrenas entrenamiento repongo la fuerza militar de las tropas se repongo la fuerza militar de las tropas entiendo como pueden entrenar con otro día o luego tendremos que leer esto límite de experiencia límite de experiencia base este regla del evento en el campo entrenamiento está dividido en varios niveles de que dificultad gradualmente creciente cada nivel 4 tropas los jugadores tienen una vez inicial de decapitar y pueden matar monstruos al principio de cada nivel se pueden obtener decapitar y todo eso bien bueno esta es otra forma no lo voy a hacerlo ahora pero bueno tendremos que ver luego como funciona bien se supone que me debería permitir entrenar ponemos las tropas ahí por ejemplo mando ahí entrenamiento ahora si era como que yo no tenía las tropas este completas tengo que tener mis manchas completas acá entrenaríamos esto era lo que les quería mostrar ahora le damos en empezar y ahí se supone que me van a estar atacando y yo voy a ir entrenando y voy a recibir experiencia del ataque del enemigo bien eso es muy importante y ayuda mucho por ejemplo ahí va bajando las las tropas enemigas va bajando su energía ya algunas cayeron otras caen más rápido otras caen más lento y eso va a estar ayudando al entrenamiento de nuestras unidades bien vamos poniendo unidades como ustedes ven ahí queda 1, 0 ahí cuando baje vamos a verlo y listo y ya luego de esto de de este tema pasamos a la academia militar bien la experiencia de se supone que me van a atacar de nuevo y con esto estaríamos entrenando a medida que subamos los niveles son varios niveles iríamos entrenando y recibiríamos experiencia bien otra forma de recibir experiencia es que en el mapa al inicio del juego va a aparecer no acá bien ya les mostré eso acá por ejemplo en el mapa en la ciudad de nivel 1 y en todo lo que es el mapa al principio del juego los primeros días van a aparecer rebeldes por todos lados que tendrán que eliminar bien dicho esto es la parte de la experiencia como subirla y luego tenemos por supuesto la parte de la academia academia militar son estos libros que vas a poder subir o activar pagando estos elementos que son fondos de investigación una vez que activas los 4 en este caso te sube el nivel de habilidades bien para subir por ejemplo en este caso del 15 al 16 me dice que ya estoy en el máximo tendría que venir acá y poder activar estos dos y ya con eso prácticamente estaría por ejemplo activando uno me falta activar el otro por supuesto y ahí cuando se active me va a dejar subir un nivel más bien nivel máximo de habilidades es 20 y eso lo tenemos que tener en cuenta también espero que no esté saliendo cortado ni con ningún problema bien ahora vamos a pasar prácticamente la academia militar es eso o sea cambian el oro como acaban de ver por estos elementos y abren los libros y ahí los va a subir el nivel la alianza la alianza tiene varias cosas muy útiles al principio van a empezar una alianza genérica creada por el juego luego van a poder proponerse según su prosperidad si clasifican van a poder proponerse como candidato para ser líder y todo eso de la alianza bien van a haber varios candidatos que van a poder ser votados el resto de los jugadores tenemos 3 votos y el primer jugador más votado va a ser el líder el segundo el co-líder y el tercero bueno los otros podrán ser tipo comandantes oficiales eso también los tendrán que tener muy pero muy en cuenta luego tenemos el tema de los logros que te va a poder vamos a ir juntando ciertas monedas y vamos a poder o canjearlos por esto por este artículo que se utiliza para reclutar tropas en nuestra ciudad bien o para comprar este elemento para comprar recursos bien y de esta forma se van a conseguir también recursos gratuitos y acá por ejemplo nueva clasificación y otras cosas más pero bueno todo eso a tenerlo en cuenta luego tecnologías que van a dar bonificaciones en varios aspectos en este caso están con esto ya no puedo poner más y este luego vamos a tener varias misiones edificios varias cosas que te van a hacer de muchísima utilidad bien que vas a poder ir reclamando y esto es edificio de alianza ciudad bien varias cosas que te van a ayudar en tu progreso la alianza como en todo juego es muy buena muy interesante y te permite realizar varias cosas bien eso lo tenés que tener en cuenta también acá estamos con la última y prácticamente eso es todo en esta guía espero que les guste que les sirva cualquier duda me la dejan en los comentarios y con mucho gusto por supuesto los estaré ayudando en todo lo que pueda hasta la próxima que tengan un gran juego gracias a los colaboradores del canal y acá ven que subió de experiencia fíjense en esa experiencia que hemos ganado subieron de nivel todos ellos y la verdad una enorme cantidad bien ahora podría tratar de enviar yo que sé vamos a enviar a otro vamos a enviar podemos seleccionar no, no podemos elegir en este momento aparentemente el nivel es el 55 vamos a enviar tropas vamos a enviar no sé vamos a enviar caballería y enviamos a entrenar y bueno ahora sí los dejo muchas gracias por todo que tengan un gran juego si pueden unirse y ser miembro del canal haganlo una cena a mis redes sociales discord, facebook tiktok el canal de youtube suscríbanse si no están suscritos muchas gracias por todo hasta la próxima que tengan un muy pero muy buen juego nos estamos viendo muy pronto este fue otro video de The Cagamers muchas gracias por todo a los colaboradores a los miembros y a todos los que ayudan los que donan bien muchísimas pero muchísimas gracias